Las condiciones actuales para acceder al cuerpo de docentes pueden ser, si quieres ser funcionario, pasas un proceso de oposición, con luego un concurso de méritos, donde hay varias fases que son eliminatorias. Tienes una fase práctica, luego tienes un examen teórico donde entran decenas de temas y luego tienes una aplicación en el aula teórica. Y si apruebas cada una de estas tres, luego pasas al concurso de méritos, que entraría ya la formación, la experiencia. ¡Gracias por ver el video! La posición de la CGT respecto al sistema de oposiciones, como está actualmente, es que proponemos un concurso de méritos para las plazas que están en abuso de temporalidad y que solo se cuente la experiencia y si hay aprobadas a las oposiciones anteriores, pero sin plaza, y un concurso de fase oposición y fase de méritos para aquellas plazas que no están en abuso de temporalidad, que es lo que llamamos de doble fase, la doble vía. Porque actualmente, tal y como está, el sistema de fase oposición perjudica mucho a las personas que están con responsabilidades en el trabajo, que llevan mucho tiempo y que tienen, además, responsabilidades domésticas, ya que las estadísticas apuntan a que a estas personas les es más difícil pasar la fase de oposición, que además consideramos que es totalmente subjetiva y que depende mucho de los tribunales. El hecho de que llevemos tantos años en que no han sacado todas las plazas que deberían haber salido, es un perjuicio para el sistema, puesto que de esa manera lo único que hacemos es inestabilidad en los grupos de trabajo y, además de inestabilidad en los grupos de trabajo, aquí en Cataluña, con toda la normativa que se ha generado después de la LEC, con respecto a las direcciones, con respecto a las autonomías de centro, y para algunas cosas son buenas, pero, claro, depende de todo cómo se aplique. Y con respecto a los decretos de plantillas, lo que ha generado es que esta inestabilidad en los centros educativos, de tan pocas plazas que han salido, ha generado que muchas personas interinas, en la mayoría de las plantillas, sean muchísimos centros, estamos hablando que en algunos centros el 50% de la plantilla o más son interinos, y eso es inestabilidad para los proyectos educativos y con las normativas, como decía hace un momento, con las normativas que se han generado de poder con respecto al decreto de direcciones, etc., pues que se den situaciones no de trabajo de equipo, sino más situaciones de, bueno, hay que trabajar según las directrices que nos han impuesto de alguna manera, y eso no es en beneficio del funcionamiento de los centros, sino más en un centro educativo. La problemática está en que han dejado que muchos trabajadores estemos en abuso de temporalidad sin crear las convocatorias para ocupar estas plazas, solo han creado las convocatorias para un 10% de las plazas. Entonces, nosotros, cada año se nos acaba el contrato, cada año en julio no sabemos a qué centro iremos, y además hay la gravedad en Cataluña explícitamente del decreto de plantillas. Lo que provoca el decreto de plantillas es que un interino pueda ser reclamado según los equipos directivos. ¿Esto qué hace? Pues que haya un grosor de docentes que esté sirviendo a equipos directivos y que estén sometidos a estos equipos directivos para poder ser reclamados y para poder estabilizar su plaza en el centro. Te acostumbras a una angustia de no saber si el año que viene tendrás un trabajo, de modo que ya te montas la vida de un modo que no te puedas comprometer económicamente a una vida muy estable. Y luego, pues, claro, aquí en Cataluña se ha añadido el problema del decreto de plantillas, que hasta el 2015-16, pues, a ti te adjudicaban la plaza por medios objetivos, que era el número de bolsa que era el tiempo que llevabas trabajando. A más tiempo trabajado, más bajo era el número, antes conseguías trabajo. A partir del 2015, esto aquí en Cataluña cambia y los criterios para adjudicar la plaza ya no pasan a ser objetivos, sino que pasan a ser por entrevista, por currículum, por amiguismo, por enchufe, por, bueno, son criterios totalmente opacos. Es una cuestión que va más allá no solo de la situación de precariedad laboral, sino la situación que genera el nivel de todo el funcionamiento educativo. Pienso que el hecho de tantos años, como hemos estado tantos años, que han ido saliendo las plazas muy limitadas o no saliendo, porque muchos años hemos estado sin poder, sin la posibilidad de que hubieran oposiciones. No se sabe, ¿saldrán o no saldrán? A ver cuántas salen, saldrán más, saldrán menos. Ese nerviosismo de, ostras, ¿en qué momento yo podré mantener una situación de estabilidad, de poder participar en este proyecto que se está haciendo en el centro y saber que el año que viene voy a seguir en ese proyecto? Entonces, es una situación que es desmoralizante, desanima. El problema es que sí que se han convocado oposiciones, pero con muy pocas plazas. Creo que el número está en que somos unos 21.000 docentes y solo en los últimos 10 años se han convocado 9.000 plazas. Entonces, claro, obvio, hay gente que se presenta y que no saca plaza. Y hay gente que no... porque después hay la fase de méritos. O sea, hay gente que se presenta, aprueba y no tiene méritos, entonces no saca plaza. Pero al revés también pasa. Hay gente que saca poca nota y tiene méritos y le pasa por encima gente que no ha trabajado nunca con una nota mayor. El problema actualmente es que las oposiciones están diseñadas a modo de los 80, de los 90. Y cada vez más se está pidiendo al cuerpo docente un estilo más del siglo XXI, donde los contenidos como tales no son el objetivo, sino se habla de las competencias. Y es el currículum competencial, se está llamando a esto, y las nuevas pedagogías, y la pedagogía activa. Entonces, hay una gran contradicción actualmente con el sistema tradicional de opositar y con lo que se pide en el aula del día a día. De modo que tú estás trabajando o yo estoy trabajando y este año convocan oposiciones y me veo en la tasitura de estar en mi trabajo haciendo una tarea que me conlleva todo el tiempo laboral y tengo que buscar mi tiempo extra para prepararme a unas oposiciones que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo en el aula. La diferencia es fundamental para los chavales. O sea, un centro que tiene un proyecto educativo consensuado por todo el equipo de trabajo que constantemente se puede mantener durante años, ¿no? Esa línea de acciones de trabajo en líneas en funcionamientos democráticos de los centros. Todo eso hace que el ambiente y el clima de centro de trabajo sea mucho mejor. Ese clima y ambiente de trabajo mucho mejor beneficia evidentemente al alumnado, que es justamente el que queremos que viva en un modelo de funcionamiento educativo democrático, social, igual como la sociedad que tiene en el suyo entorno, ¿no? Y eso es fundamental para ello. O sea, la estabilidad en los centros y el que el profesorado tenga capacidad para poder proponer y decidir en aquellos proyectos que se llevan adelante es fundamental para el funcionamiento de la educación, de los centros y de la educación en su conjunto. Pedimos un sistema que sea más realista en el sentido de lo que nos vamos a encontrar en el aula el día que seas funcionario y eso pasa por valorar la práctica, valorar las aptitudes de relación con el alumnado, de trabajar en equipo, más competencial, no tanto teórico. Lo que proponemos es para todas aquellas personas que están en abuso de temporalidad abrir una fase de méritos, que solo se cuente la experiencia o haber aprobado la oposición en alguna convocatoria anterior. Y a partir de ahora que no se vuelva a repetir este abuso, es decir, que cada tres años se convoquen las plazas necesarias para cubrir los puestos de trabajo.